Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidas a un programa más de su serie, de su programa favorito, Sociedad y Gobierno. Hoy es martes, hoy es martes 20 de septiembre, de las fiestas patrias, por eso ya los muchachos ya tiramos hasta como de agilitas allá, Omar todavía trae los efectos del grito y don Héctor los efectos también de los alcoholes que se tomó ese día, pero aquí estamos muy contentos con ustedes este día y tenemos un invitado, vamos a comenzar por darle la bienvenida al licenciado Jaime García Chávez, licenciado buenas tardes. Buenas tardes Víctor, con el gusto de estar aquí, nos entrevista bien y al horario. Al contrario, qué bueno que nos acompañe porque, bueno, hoy en la mañana estuvimos en una rueda de prensa muy interesante, donde gana a conocer la fundación, ¿cómo le llaman? Equidad y Progreso. Equidad y Progreso. Equipo, cuando es un equipo, Equidad y Progreso, así es. Así es. ¿Esta fundación es reciente? ¿La iniciativa tiene tiempo? Bueno, la fundación Equipo, que la palabra Equipo significaría Equidad y Progreso, es una asociación civil que tiene fines particularmente importantes para las circunstancias que vive México. En primer lugar, habría que decir que no se trata ni de un partido político, ni tampoco de una tendencia al interior. ¿Y cuál es el adverso de lo que decimos? Bueno, el sentido de la asociación, en primer lugar, es ser la institución que aglutinando a hombres y mujeres que están en el análisis y en la actividad política permanente aquí en el país, regeneren, recreen el cúmulo de propuestas que desde la izquierda se tienen que hacer para la constitución de un Estado nuevo, una nueva orientación a la economía para que la misma derrame sus beneficios con equidad, con igualdad, sin discriminación, en favor de toda la población. Cuenta vida de que hay una gran concentración de la riqueza, pero también el papel que juega la cultura, la educación, la política como una profunda participación social, como una actividad de grandes iniciados o de gente que esté en la élite. La idea en sí es muy importante porque México necesita la generación de propuestas de futuro. que le den certidumbre al país. Y en este momento, Equidad y Progreso está como equipo trabajando en toda la República. Está constituida por capítulos y cada entidad de la República, junto con el Distrito Federal, tiene su propia agrupación al interior de las regiones. y en este momento particularmente estamos apoyando la precandidatura de Marcelo Ebrard para la Presidencia de la República, para que se convierta en candidato a Presidente de la República y compita el año que entra por ese cargo tan importante. Entonces, debemos entender que la fundación es una organización nacional, una organización de línea de izquierda, que trata de proyectar precisamente las políticas de izquierda y básicamente está en este momento orientado hacia lo que viene, la elección. La pregunta es, ¿por qué Marcelo Ebrard y no López Obrard? La pregunta es muy interesante, que requiere una explicación muy puntual en este primer aspecto que voy a tratar. Se necesita una candidatura de la izquierda, cuando digo una es única, o sea, se necesita generar el polo de la izquierda bajo un solo abanderado y con una sola propuesta. En una circunstancia en la que el PAN pasa a retiro después de estas dos administraciones que han dejado saldos negativos en la República, con Fos y Canderón, y ante el riesgo que significaría para la sociedad mexicana la restauración del viejo autodidiarismo por el partido constitucional que estuvo en el poder 70 años, que se interlocuyeron el año 2000 y que ahora se supone que vendría muy fuerte por esa restauración. Ahora, ¿por qué la candidatura de Marcelo? La candidatura de Marcelo viene, en primer lugar, acompañada de una gran experiencia en la personalidad de Marcelo Ebrard. Una gran experiencia que va de una sólida trayectoria académica, un gran conocimiento de la administración pública, su paso por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que lo hizo merecedor al reconocimiento del mejor alcalde del mundo en este edad, en el 2010, y es un hombre que está haciendo un ejercicio participativo de política en el que se traza como ruta la inclusión en este México tan rural y tan complejo, y desde luego también la propuesta de una alternativa moderada, lo que no quiere decir que sea una propuesta obsequiosa, por el contrario, la moderación se hace cargo de lo que es posible hoy por hoy y Marcelo Ebrard no reporta un voto duro negativo y creo que esto es un aliciente para construir un gran bloque que permita lanzar desde la izquierda un desafío muy importante en el momento en el momento en que hay una gran desilusión por las alternativas que representó el Partido Acción Nacional y un voto que puede fluctuar y mirar hacia una alternativa como la que representa Marcelo. Ahora, que quede claro que nosotros reconocemos el papel, el liderazgo de Andrés Manuel, su historia, su lucha, y que también quede claro que esta campaña no es ni para dividir ni para denostar, porque el compromiso es que si sale Andrés Manuel adelante como candidato, ahí estaremos todos, pero igual planteamiento hacemos en el sentido contrario. Si Marcelo es y logra demostrar que es el político mejor posicionado por la presidencia de la República, pues vamos a reclamar en el buen sentido que todo lo que represente a Manuel López Obrador se sume a este proyecto. Ahora, yo creo que esta competencia es positiva porque nos permite reencontrar en el país una serie de alternativas de grupos, de personalidades que estaban un poco a la saga, que estaban maquinados por una u otra razón. Entonces, un día después de que se decida quién va a ser el candidato presidencial, el escenario tendrá que ser de sumatoria y de gran participación de todos los actores políticos que puedan hacer posible un triunfo de la izquierda en la elección de los políticos. El año que entra es un año de medicina. Obviamente, el planteamiento está, si continúa este sistema, tiene pan o el momento de, o si hay un cambio para que regrese, pues ya los pinta, o de Peña Nieto, o de Trump, o de lo que pasa. La participación de la izquierda es el momento. Ahorita está en un punto donde, podemos decir, en el pilo normal. Si entrar en este proceso de competencia, resulta como ha sucedido en el PRD, que permanentemente hay una confrontación interna, y que los que ganan siempre salen metodiosos, y los que pierden salen raspados, y nunca se suman a la campaña los que ganan. El riesgo para que la izquierda pueda llegar al poder es muy grande, que es demasiado grande. Es un compromiso grandísimo para con todos los mexicanos, porque habemos muchos que pensamos que este modelo ya está terminado, y que se requiere que llegue a la izquierda, para que pueda haber un cambio potencial en este país. Efectivamente, ese es el planteamiento central. Nosotros hemos hecho en la Fundación Equipo un riguroso balance de 12 años de panismo, de 11 a 12 años de panismo al frente de la República. Vemos que el modelo económico excluyente continuó, el modelo neoliberal generador de millones y millones de pobres, continuó inalterado. Que la planta laboral ha sufrido los estragos tan fuertes del desempleo. La educación tiene rezagos impresionantes, que en las calificaciones internacionales que se hacen en el país, pues hay reprobación. Por otro lado, hay una involución en un aspecto fundamental, que es la violación sistemática de los derechos humanos. Una guerra que se está librando actualmente en nuestro país, que obedece a los intereses de Norteamérica, a los intereses de la República. Evidentemente que un gobierno de izquierda sería intransigente con el crimen organizado, pero también tendría que trazar un esquema diferente. Porque las raíces de la inseguridad están parcialmente en la delincuencia organizada, pero su raíz es ese joven que no tiene alternativa de empleo, que no tiene esa alternativa de educación. Y cuando me refiero a educación, no me refiero a esos estudiantes que cursan la universidad y salen y no tienen trabajo. Y son zootecnistas, pero se dedican a vender hamburgueses en la esquina. No tengo nada en contra de los hamburgueseros, pero para algo se va a la universidad para tener un nivel mayor. Y luego también, pues el PRI se ha visto beneficiado después de 12 años de gobiernos panistas con el mantenimiento prácticamente inalterado de las corporaciones. El Vestel Cordillo fue ascendida a su casicazgo al inicio del gobierno de Salinas. Y ahí sigue. Sigue mandando en la Secretaría de Educación Pública, sigue distorsionando un aspecto fundamental del desarrollo del país, que sería la educación. Todo esto, todo esto evidentemente que está en juego, por un lado para decir, el PAN ya no. El PAN ya dio de sí, no estuvo a la altura de las circunstancias, tuvo dos oportunidades, pero restaurar al viejo autoritarismo, al autoritarismo que nos trajo represiones como el 2 de octubre, el 10 de junio, que nos trajo la entronización del corporativismo, que nos trajo el neoliberalismo, la producción de pobres a granel, que contemporizó con el narcotráfico durante tantos años, que violentó el sufragio efectivo, que nunca le permitió a los ciudadanos decidir por el voto libre quienes debieran ser sus gobernantes durante tanto tiempo, el régimen de partido único. O sea, eso no puede regresar en nuestro país, y menos cuando viene acompañado de los poderes fácticos, porque desgraciadamente parece ser que a los mexicanos le están pasando un libreto de lo que va a suceder cuando entran. O sea, ya prácticamente se dice Peña Nieto es...